del programa. Fijaros si es importante lo que nos va a decir ahora mismo nuestra querida Paloma Gil de la Lama. Claro que sí. Pongo aquí. Te dejo, te dejo ahí en tu sitio. Bueno, lo primero es ver con vosotros lo que habéis conseguido. Siempre hablamos aquí del índice de masa corporal, que hay un peso saludable que está entre 19 y 25. Ya hemos visto que se calcula dividiendo el peso en kilos entre altura en metros por altura en metros, ¿de acuerdo? Y según eso uno puede saber si le sobra peso o no. Eso es muy importante porque es una forma muy fácil de ver cómo vas evolucionando. Aquí tenemos unos datos, parecen unos números, pero todos vosotros habéis pasado de obesidades. Todos estabais con obesidades graves. Por encima de 40 es obesidad mórbida, obesidad extrema, 49, 71, 41, 53, índices de masa corporal que son demasiado elevados. Pero lo que es asombroso y lo que es muy positivo es lo que habéis conseguido. Porque es que habéis bajado, en el caso de José, de 49 a 37. En el caso de Diego, de 71 a 54. En el caso de Antonia, de 41 a 32. Y en el caso de Sara, de 53 a 43. En todos los casos, de acuerdo, sigue habiendo exceso de peso, sigue habiendo obesidad. Pero eso es un paso enorme y que no tenéis que seguir, tenéis que seguir para no volver atrás, como ha dicho Alejandra. Y yo para que sigáis con esa confianza en vosotros mismos, que podéis conseguirlo, os voy a dar unas claves para que cuando salgáis de este programa, a vosotros y a todo el que nos sigue, sepa cómo llegar a ese peso saludable. ¿Vale? Mira, por un lado, y el más importante, es un signo de interrogación. Es decir, si una persona dice convencida, si yo voy a llegar, ya eso nos preocupa. Porque como dice Alejandra, ya está minimizando el problema. No, llegar al peso saludable y perder peso cuesta. Cuesta bastante esfuerzo. Por lo tanto, uno tiene que pensar que va a hacer una lucha dura, pero que merece la pena. Y solo sabiendo el esfuerzo que requiere, conseguirá el objetivo. Otra cosa muy importante para vosotros y para todos los que nos siguen desde casa. Las herramientas las sabéis. Os las damos cada semana. Llevamos cinco temporadas demostrando que para perder peso no hace falta dejarse engañar, ni por dietas milagrosas, ni por pastillas estrambóticas, ni por métodos alternativos. Solo hace falta comer bien, comer un poquito menos de lo que uno está acostumbrado, quizás, y hacer ejercicio. Esas son las herramientas. Con mayor o menor velocidad es así como se pierde peso. Eso está asegurado. No os dejéis engañar por nada más. Otra cosa muy importante es el calendario. Vamos a ver. Para cuidarse tenemos toda la vida. No importa que en una comida no lo hagas bien o que un día falles. Cada día cuenta y cada momento cuenta. Si en la comida has fallado, tienes la merienda y tienes la cena. Tienes toda la vida por delante para cuidarte. Lo importante es que no tires la toalla. Y por último, y no menos importante, y por algo este programa se llama así, la báscula. Vamos a ver. Pésate. La única forma de saber si lo que estás haciendo está dando resultado es saber si estás perdiendo peso. Y también es saber cuánto peso pierdes. Porque uno de los errores que más comete la gente con exceso de peso es yo ya no me peso. Dejé de pesarme porque me asusta saber lo que peso. Nada de eso. Conoce tu problema y ponle remedio. Porque llegar a peso saludable está en la mano de todo el mundo. Querer es poder.